¡Es hoy, es hoy! El gran día donde le voy a jugar unas cuantas bromas a mis papás. He encargado un kit de bromas por internet, pero no me llegó el día de ayer. El día de ayer, primero de abril, se juegan bromas en varias partes de Estados Unidos. Y dije yo, ¿por qué no hacerlo aquí también? Así que encargué un kit, pero no me alcanzó a llegar. Pero la aplicación me dice que me llega el día de hoy, así que hoy le voy a jugar unas bromas a mis padres. Entonces, necesito estar esperando a que ese paquete llegue. Voy a cambiar los zapatos y bueno, voy a averiguar qué es lo que están haciendo. El día de hoy caerán en mis bromas. Oye, aquí está mi papi. Papi, ¿qué es lo que estás haciendo tú por aquí? ¿Tienes algo que hacer importante el día de hoy como para salir de casa o vas a estar todo el día aquí en casa, papá? Cuéntame, ¿qué es lo que haces? Hola, hola, cariño. Estoy esperando a que salga el fútbol. Tú sabes que amo mirar fútbol. Así que vamos, vamos a ganar en esta ocasión. ¡Oh, perfecto, perfecto! ¡Qué bien, papá! ¡Qué bien por ti! Voy a ir a ver qué es lo que está haciendo mi mamá, que no la miro desde hace rato. ¡Ah, mamá! Mamá, ¿dónde estás? ¿Dónde te encuentros? Oye, aquí estás. Mamá, ¿qué es lo que estás haciendo? No hay nada que hacer el día de hoy como para salir a la calle, ¿verdad? Es que necesito que nos quedemos aquí, es muy importante. ¿Nos puede buscar aquí a hacer varias cosas en casa? Mmm, claro, claro. No hay planes para hacer el día de hoy. Incluso le estoy haciendo de comer a Agatha. Necesito que la cuides un poco porque voy a preparar más comida para los demás. Y qué extraño que quieras quedarte en casa. Tú siempre quieres andar en la calle. Pero en fin, quédate con ella. Le voy a servir de comer. Le he preparado una sopita súper deliciosa a Agatha. Le encanta esta sopita fritita. Y es lo que va a comer. Te encargo que le des de comer en la boca porque si no, no comen. Ayúdame. Claro que sí, mamá. Pero prepárame algo rico a mí también de comer. Tengo hambre. Claro, claro, cariño. No te preocupes. A ver, vamos a preparar algo delicioso de comer para Génesis. Ay, no sé. No tengo absolutamente nada. Le voy a preparar sopa. Es que no he ido a hacer la despensa. Ya tengo que ir a comprar despensa. Tengo que organizar la cocina, el refrigerador. Porque tengo un desastre total. Así que, bueno. A ver, vamos a dejar todo eso por aquí. Incluso no tengo ni tomate. Le voy a hacer un espagueti sin tomate. ¡Qué horror! Ok, ok. Mi mamá está entretenida. Necesito ir a espiar a la señora o el señor del correo para que no mire mi mamá lo que he comprado. Porque si ella recibe ese paquete, ¡Ay, lo va a mirar y se va a arruinar la bruma! ¡Vamos, vamos, Agatha! Cómete todo muy bien. Ahorita regreso. No te preocupes que esto va a estar genial. Te lo contaré cuando crezcas. Mamá, Agatha ya se terminó todo. Ahí está. Lava los trastes. Puedo ir a comprar una limonada, mamá. Es que tengo mucha, mucha sed. Ya regreso. Incluso, déjate, traigo a Agatha para que no se quede solita en el comedor, ¿ok? Agatha, bien, bien, bien. Necesito que te quedes con mi mami y yo voy a ir por una limonada. Muero de sed, mamá. Ay, necesito espiar a la señora. Ay, ¿dónde estará la señora del buzón, del correo? No miro a nadie. ¡Qué triste! ¡Correo! ¡Ay, tú vives aquí en esta casa! Tengo un correo, un paquete para la señora Carola. Pues sí, por supuesto. Yo soy su hija y estoy aquí esperando el paquete desde el día de ayer. Ay, yo se lo puedo entregar. Yo le firmo y todo y lo recojo. Y ahorita entro y se lo doy. Es que mi mamá está adentro ocupada preparando comida. Muchas, muchas gracias, señora. Que le vaya bien. Ay, qué genial. Ya tengo el kit de bromas de belleza para hacerle las bromas a mis papás. Así que vamos a entrar y vamos a usarlo. Para empezar, voy a dejar por aquí la caja porque no quiero que mi mamá me descubra. Ay, ya sí, vamos a entrar. Eh, querida, pero ¿a dónde vas con tanta prisa? ¿Y qué es esa caja que llevas ahí? No la había visto. Es algo nuevo. ¿Has encargado algo? Mamá, es un paquete que me ha regalado mi amiga Azul. Es para hacer bufandas ahora para el tiempo de frío. Sí, ya sabes, esas cosas, claro. Eh, bufanda, pero está haciendo mucha calor, querida. Ay, tu hermana está llorando. A ver, ven, Agatha. Ay, ven, ven. Ok, hija, ve, disfruta tu día. Yo voy a cuidar a tu hermana. Claro, claro, mamá. Muchas gracias. Ay, necesito irme rápido a la habitación antes de que mi papá también me pregunte qué es lo que llevo yo aquí. Ay, ok. Está todo listo. Tengo que dejar las cosas en cada uno de los lugares en el baño. Voy a dejar el jabón puesto acá y el champú, obviamente, en el área de, pues, bañarnos en la ducha. El jabón, por aquí voy a mover todo esto y a ver quién cae en qué broma. Ese tío de dientes, no, ese lo voy a guardar por acá atrás. Y ya está todo listo. Ahora sí, esto será súper gracioso cuando mis padres caigan en esta broma. Muero, muero por saber cómo va a suceder y quién caerá en qué broma. Le voy a decir a mi mamá que necesito comprar algunas cosas en el centro comercial y ella siempre dice Vamos, pero tenemos que bañarnos. Mamá, mamá, necesito algo. Necesito un nuevo vestido que me dé en el centro comercial. ¿Puedes comprármelo, por favor, por favor? Es un vestido que está ahora mismo a la moda y lo necesito, mamá, por favor. Quiero ese vestido estar en el centro comercial y te prometo que me voy a duchar antes de irnos. Es muy importante, ya lo sé. Sí, sí, querida, ya lo sabes. La regla para poder ir fuera de casa necesitamos ducharnos, arreglarnos e ir muy guapos a los lugares. Ok, te mereces ese vestido porque te has portado muy bien últimamente y has vendido limonadas. Así que, bueno, vámonos. Hay que arreglarnos para podernos ir. Querido, hay que irnos a duchar porque necesitamos ir al centro comercial con la nena. Vamos, levántate. ¿Qué te parece si también de una vez pasamos y te compramos los zapatos que necesitas? ¿Recuerdas? Necesitas unos zapatos nuevos para el trabajo. ¡Perfecto, perfecto! Esto está saliendo muy bien. Mis papás ahora mismo han ido a bañarse y arreglarse para poder irnos al centro comercial. Necesito ver qué es lo que va a suceder. Mamá, mamá, tú vete a arreglar con mi papá. Yo me voy a quedar aquí con las niñas mirando la televisión y me voy a recostar aquí a esperarlos súper relajada y muy tranquila. Sí, sí, querida. Voy a ir a alistarme. Entre más rápido, pues más rápido nos vamos. Aló, querido. Voy a buscarme ropa en lo que tú te vas a duchar. Sí, 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 querida. Mira, no encontré mi bata de bañar así que estoy usando la tuya. Espero que no te enojes. A ver. Ay, necesito una ducha muy refrescante. Está haciendo demasiada calor. Y esta ducha nos va a cambiar muchísimo. Ay, a ver. ¿Dónde está el jabón? Ok, voy a utilizar este jabón que está por aquí para lavarme el cuerpo, un poco de pelo. Pero pues en el pelo obviamente es importante ponernos champú. Aquí tenemos un champú. ¡Ey! Este es un nuevo champú que ha comprado mi esposa. ¡Qué raro! Ella siempre suele usar el mismo, pero qué va. Si ellas utilizan un jabón nuevo para cada área del cuerpo. Esto es una locura. Cuando los hombres solamente utilizamos uno. En fin, que utilice lo que ella quiera. ¿Yo con qué me baño? Yo me baño hasta con el jabón del perro. A ver, vamos a secarnos un poco el pelo porque no me lo quiero llevar húmedo. Después me enfermo, bla, bla, bla. Aunque es un poco más fresco. Pero no. Me lo voy a secar un poquitín por aquí. Y listo. Ahí está. A ver, querida. ¿Qué ropa me pongo? No sé qué ponerme. ¿Me has lavado la camisa azul que me puse antier? Creo que no. ¿De qué te estás riendo? Pero es que ¿qué te está dando tanta risa? Carola, por favor, para. Estás exagerando en reírte. ¿Qué pasa? ¿Cómo, cómo, cómo? Mi mamá se está riendo y no me ha enterado de qué. A ver, vamos a averiguar. Seguro mi papá ya cayó en la broma. No lo puedo creer. Y ahora tú también te estás riendo, Génesis. Por favor, explíquenme qué es lo que está sucediendo que les causa tanta risa, tanta gracia. Están, en verdad, están locas las dos. Déjense de estarse riendo de mí. Papá, mírate al espejo y vas a entenderlo todo. Pero no me miro nada extraño. Mis ojos son muy lindos. A ver, ¿qué puede ser? El pelo. ¿Qué es lo que le ha sucedido a mi pelo? Alguien dígame. ¿Ustedes ven lo que yo estoy mirando? ¿Qué es lo que le ha sucedido a mi pelo? Por favor, ayúdenme. Peínenme. Córtenmelo. Déjenme calvo. Pero yo no quiero este pelo tan extraño. Ay, querido. Es que parece que te ha explotado un boiler en la cabeza. No lo sé, está muy extraño. Ay, no. He llorado de tanto reírme. Me he corrido mi maquillaje. Se me ha arruinado. Voy a ir a lavarme la cara. Y después de eso nos vamos a lo que tenemos que hacer. Ay, no. Es que eso es tan gracioso. No sé cómo es que pudo haber sucedido eso. Qué raro. Qué raro. El pelo de Julio se ve súper extraño. Me he reído tanto que mi maquillaje se arruinó. Y es muy tarde como para pintarme de nuevo. Así que mejor me voy a lavar la cara. Ay, no. No. Nunca me había reído tanto. En serio. Tanto. Pero bueno. Vamos a lavarnos la cara. Nos enjuagamos muy bien. Y nos vamos más normales. Sin maquillaje. Más tranquilas. Y así. Ok. Me enjuago la cara. Dejo por aquí el jaboncito. Y ahora sí. Voy a cambiar de ropa. Está haciendo un poco de calor. Así que voy a poner un vestidito. Y ahorita voy a poner unas zapatillas. Y es todo. A ver. ¿Ya están listos todos? Pero. ¿De qué se están riendo? ¿Por qué ahora se están riendo de mí? ¿Qué es lo que les sucede? Me están jugando una broma, ¿cierto? Se pusieron de acuerdo. Como me reí de tu papá. Ahora te ríes de mí. Ay, mamá. Pero es que pareces una mecánica. Parece que tienes aceite en el cuerpo. Ahora es tu turno de que te mires en el espejo. Y vas a entender de qué nos estamos riendo. Vamos. Mírate. Ay. ¿Pero qué puede darles tanta gracia? A ver. Déjenme mirar bien. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es. Es aceite. ¿Por qué mi cara está manchada? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Me pueden explicar? Yo solamente fui al baño y me lavé la cara. ¿Cómo pudo haber sucedido esto? A ver. A ver. Déjenme mirar por aquí. A ver. Este jabón. Este jabón se me hace sospechoso. Yo no lo he comprado. Qué extraño. ¿Qué hace este jabón aquí? Es nuevo. Yo soy la que compró las cosas de la casa. A ver. Julio también se bañó y se le arruinó el pelo. Este jabón. Champú. Perdón. Ese champú tampoco lo he comprado yo. ¿Qué es lo que ha sucedido? Aunque los colores. Los colores se me hacen sospechoso. A algo que he visto el día de hoy más temprano. A ver. Esta caja. Sí. Esta caja se me hace sospechosa. Creo que es la que traía Genesis que le regaló su amiga azul. No puedo creerlo. Ha comprado, creó un kit de bromas. Y nos ha jugado bromas a su papá y a mí. Nos está respetando. Ok. Eso es gracioso, sí. Pero le hace falta jugar una broma. Así que yo creo que esta broma será perfecta para ella. Voy a actuar como que nada ha sucedido. Voy a cambiar su cepillo de dientes por este cepillo que se supone que es para hacer una broma. Y, bueno, pues es que no solamente ella nos va a hacer bromas a nosotros. Sino que también nosotros le vamos a hacer bromas a ella. Así que, bueno, espero que no llore porque es muy llorona. Ay. Pero es que ella se lo gana. Ella se lo gana por hacernos estas bromas a nosotros. Quito su cepillo, pongo el otro por aquí y listo. Ya está todo listo para hacerle esta broma a esta chiquitina. Y voy a esconder la caja donde ya la tenía escondida. Vamos, vamos. Es hora, es hora. Bueno, querida, nosotros ya estamos listos. Faltas tú. Te hace falta irte a lavar los dientes. Recuerda que acabas de comer espagueti. Y mira, entre los dientes tienes espagueti. Ve y lávate los dientes y nos vamos al centro comercial a comprarte tu nuevo vestido. ¿Qué te parece? Vamos, hazlo. Que tienes esa boquita muy sucia. Ay, es cierto, mamá. Tienes mucha razón. Acabo de comer espagueti. Y sí, efectivamente tengo espagueti entre los dientes. Voy a lavármelos y ya regreso para irnos al centro comercial. Ay, no puedo creer que mis padres hayan caído rotundamente en mi broma. Yo creo que me voy a sacar un 10. Y voy a trabajar haciendo bromas cuando sea adulto. Sí, nadie sospecha absolutamente nada. Así que bueno, me voy a lavar los dientes muy rápido porque sí, en verdad quiero un vestido que he visto en el centro comercial. Le pongo pasta y nos lavamos los dientitos. ¡Listo! Ay, ahora creo que me los he lavado mucho más rápido que otras veces. Ahora vamos a enjuagarnos con agua y listo. Mamá, papá, ya estoy lista para podernos ir al centro comercial. ¡Vámonos! Ah, sí, sí, claro, vámonos. Pero Génesis, ¿qué es lo que tienes en la boca? Se te miran los dientes verdes, rosas, muy sucios. Ay, no lo sé, mírate en el espejo. ¿Cómo? ¿A qué te refieres, mamá? Es que me acabo de lavar la boca. Se supone que tengo los dientes súper limpios. Mira, ahora mismo te voy a demostrar. Ah, mis dientes, mis dientes se ven normal... ¿Qué es esto? ¿Por qué mis dientes están tan horrendos? Ay, no, ¿por qué quedaron así mis dientes? Perdónenme, papás, por haberles hecho esa broma. Ustedes me hicieron la broma también a mí. No lo puedo creer. Caí en mi propia broma. Ya no vuelvo a hacerles esto, papás. Perdónenme. Perdónenme.